Sabiendo que Dios pudo interceder a través de su Palabra en nuestra vida Por eso Él nos dice Él aquí yo les traeré sanidad y medicina Y nos curaré y lo revelaré abundancia de paz y de verdad Aleluya, gloria a Dios Hoy cuánto me alegro que soy del Señor Hoy cuánto me alegro que soy del Señor Me doy la Biblia, comprando su amor Me doy la Biblia, comprando su amor ¡Vamos, vamos! Todo mi esperado, Cristo perdonó ¡Alabale con vos mis pecados, Cristo perdonó! Mórate en el cielo, Él me preparó Mórate en el cielo, Él me preparó En la Santa Biblia, comprando su amor En la Santa Biblia, comprando su amor Vamos a la Biblia, comprando su amor Dios, mamá, comprando su amor Jehová es mi luz y mi salvación De quien temeré los tiempos de angustia y dolor porque Dios siempre estará con nosotros y Él jamás dará nuestros pies al resbaladero porque vivimos confiados siempre en su presencia aleluya, gloria a Dios y a su nombre y a su nombre que vive, que vive que vive, que vive vamos y ahora vamos con el celoso dispuesto a su proceso a su presencia Él me dio la vida Él me dio la luz Él me dio la vida Él me dio la luz aleluya, gloria a Dios tu Señor nos viste la vida tu Señor nos coronaste de favores en nuestra vida y es un hombre que vive, que vive y todos que viven y todos que alaban alábale con vos con vos con vos con vos con vos con vos gloria a Dios ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Toda mi vida te cantaré Toda mi vida te adoraré Toda mi vida te cantaré Toda mi vida te adoraré por cada tecido estoy de ti Jesús Jesús de mi ser vamos alabarle por cada tecido estoy de ti Jesús de mi ser desde mi corazón te amo solo a ti vamos y leo mi corazón mi mirada para ti Aleluya este mi corazón te amo solo a ti este mi corazón vivirá para ti este mi corazón te amo solo a ti este mi corazón vivirá para ti en esta tierra solamente viviremos para tu presencia Dios vamos alabarle con eso vamos alabarle con la alegría en aventurar a los mansos porque ellos son líderes en la vida eterna Aleluya alabarle con lo mejor de tus aplausos con gozo con gozo con gozo toda mi vida te serviré toda mi vida yo te amaré toda mi vida te serviré toda mi vida yo te amaré ahí donde tú estás vamos dile toda mi vida te cantaré toda mi vida te adorarte que se escuche dile fuerte vamos toda mi vida te cantaré toda mi vida te adorarte donde están los adoradores esta noche agradecido estoy de ti Jesús de pasar donde está la gente agradecida agradecido estoy de ti Jesús de pasar vamos Aleluya este mi corazón te amo solo a ti este mi corazón vivirá para ti Aleluya este mi corazón te amo solo a ti vamos este mi corazón vivirá para ti Aleluya con tu fuerza este mi corazón vivirá para ti mi nombre en nombre de Cristo la sangre de Cristo que vive que vive a su nombre este mi corazón te ama solo a ti este mi corazón vivirá para ti vamos vamos a ir a la mano muchas bendiciones para todos nuestros hermanos en esta noche que están aquí con nosotros gracias a todos ustedes amados hermanos Aleluya Gloria a Dios lo alabamos lo alabamos y lo adoramos a Jesús y a su nombre y a su nombre no soy como tu hijo del hijo pródigo yo soy como tu hijo del hijo pródigo vamos dice Dios recibe mi patria como un jornalero recibe mi patria como un jornalero alabale con ese gozo hoy vengo mi Jesús muy arrepentido hoy vengo mi Señor muy arrepentido yo seré tu siervo desde hoy por siempre yo seré tu siervo desde hoy por siempre ¡Gloria, gloria, gloria, Dios! en este mundo yo no puedo caminar como para ti siempre luchas siempre vas con tu ayuda podré vencer con tu ayuda podré vencer con tu ayuda podré vencer en este mundo yo no puedo caminar como para ti siempre hay luchas y pruebas con tu ayuda podré vencer con tu ayuda podré vencer ¡Gloria, gloria, 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 Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas Y con toda tu mente dice la palabra de Dios Vamos, adórale con gozo Aleluya Vamos, coronas de fuego Le dio su nombre Yo soy como tu hijo El hijo pródigo Yo soy como tu hijo El hijo pródigo Recíbeme, padre Con un coronal Recíbeme, padre Con un coronal Hoy vengo, mi Jesús Muy arrepentido Alábala con gozo Hoy vengo, mi Señor Muy arrepentido Levanta tu voz arriba, vamos Yo seré tu siervo Yo soy tu siervo Desde hoy por siempre ¡Santo! Yo seré tu siervo Desde hoy por siempre ¡Aleluya, Señor! En este mundo yo no puedo Caminar con fuera a ti Siempre luchas y pruebas Con tu ayuda podré vencer Con tu ayuda podré vencer Alábala con gozo y alegría ¡Vamos! En este mundo yo no puedo Caminar con fuera a ti ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! Con tu ayuda podré vencer Con tu ayuda podré vencer ¡Aleluya! 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 Y gracias a tu amo Señor Con tu ayuda Diga el Señor Podremos levantarnos En tu presencia Porque sabemos que sin nada somos Podemos tenerlo todo en esta vida Pero sin su presencia No somos nada en esta tierra Así es que todos le debemos al único mundo de nuestra vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala de por último! ¡Con beso! ¡Con beso! ¡Con beso! ¡Con beso! ¡Con beso! En este mundo yo no puedo caminar Con fuera siempre luchas y pruebas Con tu ayuda podré vencer Con tu ayuda podré vencer ¡A su nombre! ¡Y me caminé! ¡A su nombre! ¡Alarga con tus palmas! ¡Y me caminé! ¡Gracias! ¡Que la paz hides con esta noche! ¡Muchas gracias a todos nuestros hermanos que están aquí con nosotros! ¡Haleluia! ¡Gracias!